Tiempo presente progresivo o presente continuo. Casos especiales. Video número 7. Casos especiales del gerundio en español. Primero, puede formar una perífrasis verbal con el verbo estar para expresar lo que ocurre en el momento del habla. Ejemplos. Uno, yo estoy trabajando ahora. Dos, tú estabas caminando en el parque. Tres, Juan estuvo durmiendo por varias horas. Quiero detenerme un momento aquí para que prestemos atención al verbo auxiliar estar en estas oraciones. En la primera oración está en un tiempo presente, estoy. En la segunda oración está en un tiempo imperfecto, estabas. Y en la tercera oración está en un pretérito o pasado, estuvo. Así que nosotros podemos jugar un poco con este verbo en diferentes tiempos verbales, luego seguido de un verbo principal con la terminación del gerundio ando o yendo. Cuatro, Sonia estaba tomando una siesta cuando sonó el teléfono. Cinco, usted está comprando el uniforme de su hijo. Seis, nosotros estuvimos hablando por teléfono. Ocho, ellos estarán visitando a sus padres en España muy pronto. Nueve, ellas estarían viajando por Sudamérica por dos meses. Diez, ustedes estaban tomando un curso intensivo de inglés. Once, Patricia estaba leyendo un artículo muy interesante. Doce, Luisa estaba creyendo en todo lo que le dijeron. Muy bien, tenemos el segundo punto. También puede usarse para abreviar varios tipos de oraciones expresando una relación temporal, una relación causal, una relación modal, una relación condicional, concesiva o consecutiva. Esta va a ser la parte más importante de esta clase o de este video. Vamos a hablar un poco acerca de esos casos especiales en que aparece el gerundio en construcciones totalmente diferentes. Tenemos algunos ejemplos. Uno, hoy es la final del torneo de fútbol femenino y ya van entrando los espectadores al estadio. Dos, estando lesionados, tres de las mejores jugadoras, el partido va a estar muy interesante. Tres, aún sabiendo que será difícil, los jugadores del equipo se están mostrando muy positivos para ganar. Cuatro, cada uno de los equipos han estado luchando enérgicamente durante meses. Cinco, saliendo al estadio, la ovación de los presentes resuena en todo el vecindario. Bueno, aquí claramente vemos el uso, tanto regular como irregular, del gerundio en español. Vamos a hablar de varias oraciones en diferentes situaciones y mi sugerencia muy personal es de pronto aprender esto con el ejercicio, con la práctica de la lengua, porque las oraciones o las reglas gramaticales son un poco complejas, pero es importante conocerlas. Así que vamos a empezar. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes casos donde podemos encontrar un gerundio de una forma, digámoslo, un poco irregular. Y empezamos con el primer caso, 2.1, donde tenemos una relación temporal y corresponde a la pregunta, ¿cuándo? Veamos este ejemplo. Yo digo, cuando llega la maestra, todos los estudiantes entran en el salón de clases. Una oración equivalente a esta primera oración podría ser, llegando la maestra, todos los estudiantes entran en el salón de clase. Y aquí tenemos una relación de temporalidad donde reemplazamos el cuando con el verbo en gerundio. Otro ejemplo. Saliendo del estadio, nosotros nos encontramos con una gran multitud de seguidores. También podría decir, cuando nosotros salimos del estadio, nosotros nos encontramos con una gran multitud de seguidores. Veamos un segundo caso, el 2.2, cuando tenemos una relación causal. Lo identificamos con la pregunta, ¿por qué? Veamos este ejemplo. Este abrigo, siendo tan grueso, no cabe en mi maleta de viaje. Podríamos también decir, este abrigo, ya que es tan grueso, no cabe en mi maleta de viaje. O este abrigo, porque es tan grueso, no cabe en mi maleta de viaje. Otro ejemplo. Estando lesionados dos jugadores importantes, comenzamos el partido con desventaja. Podríamos decir, porque había dos jugadores lesionados, comenzamos el partido con desventaja. Podríamos ver esa relación de causalidad. 2.3, Tengo una relación modal e instrumental. Se puede identificar con el cómo. Por ejemplo, ellos lograron ganar luchando enérgicamente contra sus contrincantes. ¿Cómo lograron ganar? Luchando. 2.4, Tengo una relación condicional. ¿Bajo qué condiciones? Teniendo los libros, puedes estudiar mejor. Si expresamos esta condicionalidad de otra manera, podríamos decir, si tienes los libros, puedes estudiar mejor. Otro ejemplo. Lamentándonos, lamentándonos, solo habríamos conseguido perder. 2.5, aquí tenemos una relación concesiva. ¿A pesar de qué condiciones u obstáculos? Veamos un ejemplo. Aún oponiéndose nuestros padres, nosotros iremos al concierto. Aún sabiendo que sería difícil, lamentándose, ellos solo habrían conseguido perder. Podemos ver claramente que la comprensión de estas oraciones dentro de un contexto va a ser un poco más específica, va a ser más clara y nos va a dar más herramientas para poder comprender bien el mensaje. Otra cosa interesante que yo quiero mencionar es que este tipo de análisis corresponde a un nivel de español bastante avanzado. 2.6, tengo ahora una relación consecutiva. ¿Qué consecuencias se da? Esa va a ser la pregunta. Los chicos del equipo de fútbol lucharon enérgicamente ganando así el partido. 2.7, puede abreviar oraciones subordinadas con más un gerundio. Ejemplo, comenzamos el partido con la portería mirando hacia el sur. Yo también podría decir, comenzamos el partido con la portería que miraba hacia el sur. 2.8, se usa en algunas locuciones verbales. Nos fuimos corriendo al vestuario para celebrarlo. 2.9, hablemos de una relación de simultaneidad, una acción simultánea a la indicada en la oración principal. 3.9, Manolo estudia escuchando la radio. Vemos que hay dos acciones que se dan de una manera simultánea. Estudiar, escuchando, o estudiar y escuchando. El gato camina acogeando. Logré graduarme estudiando mucho. Otra, digo, mi hermana estudia escuchando música. Relación 2.10, el gerundio cuya acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal. Veamos un ejemplo. Alzando el revólver, lo dejó caer al suelo. Yo puedo ver también claramente que esta oración está describiendo, se está empleando para hacer una descripción muy específica. Alzando el revólver, lo dejó caer al suelo. 2.11, gerundio en construcciones que funcionan como circunstanciales o proposiciones adverbiales. Tenemos una causa. Sabiendo que él estaría, se presentó temprano. Sabiendo. Veamos un ejemplo con el modo. Salió corriendo. Salió caminando. Salió riendo. Hay muchos ejemplos para expresar este tipo de gerundio. Concesiva. Sabiendo que debía estudiar, se fue a jugar a la pelota. Sabiendo que debía estudiar, se fue a jugar a la pelota. Ahora tengo un ejemplo con una condición. Yendo por la avenida, llegaremos más rápido. También podríamos decir, si vamos por la avenida, llegaremos más rápido. Pero este es un uso irregular del gerundio. Cuando digo yendo por la avenida, llegaremos más rápido. También cuando usamos un medio, la experiencia se adquiere observando y reflexionando. Yo podría decir, la experiencia se adquiere por medio de la observación y la reflexión. Pero si usamos el gerundio, bueno, va a cambiar diciendo, la experiencia se adquiere observando y reflexionando. Tenemos también un gerundio con el tiempo. Entrando en su casa, encendió la luz. O cuando él entró a su casa, encendió la luz. Pero aquí podemos usar el gerundio diciendo entrando. Entrando a su casa, encendió la luz. Nuevamente, quiero recalcar que este uso del gerundio o de un tiempo progresivo corresponde a un nivel de español bien avanzado. 2.12 Tenemos un gerundio independiente. La oración no tiene verbo principal. Se emplea al pie de fotografías o de cuadros y este tipo de gerundio independiente es muy común en los medios de comunicación, las revistas, los periódicos, donde se nos da una información. Y bueno, quiero mostrarte algunos ejemplos. Si yo digo, niños comiendo melón. Este es un cuadro de Murillo. Niños que están comiendo melón, pero como nombre al cuadro, simplemente decimos, niños comiendo melón. O si yo digo, la libertad guiando al pueblo, que es un cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo. O el vicepresidente recibiendo al embajador de Canadá. Este es un pie, está al pie de una fotografía en un diario o un periódico. El cantante llegando de su gira. 2.13 También podemos encontrar esta construcción gramatical con el estar más el verbo ser en su forma de gerundio, siendo, y seguido de un participio pasado. Algunos doctores de manuales de estilo consideran que esta construcción constituye un anglicismo. Sin embargo, otros consideran correcto su uso. Ejemplo, su caso está siendo investigado. Está siendo, y luego tengo un participio pasado. En este caso, el verbo investigar nos va a quedar investigado. Nuevamente, yo digo, su caso está siendo investigado. Todos esos fenómenos están siendo estudiados cuidadosamente. 2.14 Un gerundio elocutivo hace referencia al acto verbal, actúa como ordenador del discurso. Ejemplo, cambiando de tema, ¿Cómo te fue ayer? Esto nos va a permitir tener un orden dentro de un diálogo una conversación y nos va a permitir tener una secuencialidad. Cambiando de tema, ¿Cómo te fue ayer? También otro ejemplo podría ser resumiendo, ahora tengo que pagar sola el alquiler. Resumiendo, para abreviar, ahora tengo que pagar sola el alquiler. 2.15 El gerundio elocutivo o de ubicación. Ejemplos, doblando a la derecha está la municipalidad. Es la última oficina cruzando a la izquierda. Otro ejemplo, subiendo por esta calle la primera casa con rejas. Estamos alojados en el segundo hotel viniendo desde la plaza. Aquí yo estoy empleando el gerundio para expresar una locación o una ubicación. 2.16 También tenemos un gerundio imperativo. Recordemos que imperativo lo usamos para dar órdenes o comandos. Ejemplos, circulando por favor, circulando o si yo digo todos corriendo y cantando a la vez. Todos corriendo y cantando a la vez. 2.17 Tengo un gerundio más como de aproximación o conjetura. Ejemplos Permaneció en la habitación un largo rato como esperando que la puerta se abriera. Como esperando que la puerta se abriera. 2.18 Este es otro de los casos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. Y tiene que ver con verbos de percepción o de comprensión. Verbos tales como ver, oír, mirar, percibir, notar, contemplar, recordar, distinguir, hallar, encontrar, etc. o verbos de representación como pintar, graficar, fotografiar, etc. El uso del gerundio predicativo se considera correcto. En estos casos el sujeto del gerundio es también objeto directo del verbo principal. Ejemplo, yo digo vi a los niños haciendo sus tareas. Yo pienso que es un poco exigente memorizar todos estos verbos y memorizar estas reglas. Por eso la mejor sugerencia que yo digo tengo es o que puedo dar es practicar el idioma, leer mucho, estar pendiente de los diálogos cuando se presentan este tipo de gerundios especiales. Otro ejemplo, en el bar se escuchaba al joven cantando o tocando la guitarra, perdón. En el bar se escuchaba al joven tocando la guitarra. Yo podría también decir en el bar se escuchaba al joven que tocaba la guitarra. Tres, he visto un camión volcando desperdicios. Yo quiero fotografiarte sonriendo felizmente. Luis pinta a los obreros trabajando en la fábrica. Ella solo recuerda que había muchas personas llorando de felicidad. Nosotros nos encontramos con muchas personas muriéndose de hambre. tenemos el caso 2.19 el gerundio circunstancial propiamente dicho. Ejemplo, estoy leyendo, andas escribiendo, sigue esperando. es importante recordemos los verbos que están en azul. Estoy leyendo es la forma tradicional del gerundio, pero el verbo andar, andar escribiendo o seguir, sigo o sigue esperando. Estos verbos que hemos trabajado, algunos de ellos nos van a permitir usar el segundo verbo o el verbo que sigue a continuación en su gerundio. Otro ejemplo, vimos a tu hermana caminando por el centro. Aquí vemos una circunstancia, vimos a tu hermana que estaba caminando por el centro. El ornitólogo observa la bandada de guacamayos comiendo frutas en la copa de los árboles. Escuché por teléfono a mi familia cantándome el cumpleaños. Muchos artistas han pintado a la Virgen María sosteniendo al niño en brazos. Los estudiantes no pueden imaginarse al profesor haciendo eso. Tengo a mi hija mayor estudiando en el extranjero. Dejó a la novia esperando en el altar. Muy bien, aquí es importante que prestemos atención a los verbos que están con resaltador azul. Este tipo de verbos nos van a permitir jugar un poco con el uso del gerundio en español. bien, ahora tengo el gerundio exclamativo o interrogativo. Ese gerundio se usa para señalar un ser, una cosa o una idea con tono de asombro. Ejemplo, un águila volando. El hablante señala el ave con asombro. un águila volando o si yo digo tú diciendo semejantes barbaridades, tú diciendo. Es un gerundio exclamativo o también interrogativo. ¿Riéndome yo? Eso es falso. 2.21 El gerundio de obligación. Este gerundio se emplea para indicar que alguien debe estar, hallarse o permanecer en cierto lugar. Ejemplo, hasta hace unos años el lugar de una mujer era su casa, su hogar, dedicándose solo a su esposo y a sus hijos. También podría decirse hasta hace unos años el lugar de una mujer era su casa, su hogar, donde debía estar dedicándose a su esposo y a sus hijos. Estas dos oraciones son válidas, pero quiero que prestemos especial interés a la primera que tiene el caso especial del gerundio. Hasta hace unos años el lugar de una mujer era su casa, su hogar, dedicándose. Aquí tenemos la obligación, dedicándose solo a su esposo y a sus hijos. muy bien, aquí yo quiero que analicemos este ejercicio que consta de dos partes. El ejercicio número uno dice, escribe el gerundio de los verbos y colócalos después en la frase que viene a continuación. Son verbos irregulares que tienen una formación de gerundio particular o especial y luego vamos a analizar las siguientes 15 oraciones y los vamos a poder ubicar en diferentes oraciones. También tengo que decir que fue, este es un ejercicio para mí un poco exigente y algunas oraciones admiten más de un más de un verbo. podemos tener dos verbos y hasta tres verbos. Hay una oración que claramente nos puede aceptar tres de estos verbos en gerundio. Entonces, inicialmente quiero que escribas el gerundio de los verbos que están en color negro del uno al quince y luego vamos a ubicar cada verbo en alguna de estas oraciones. Puedes pausar el video, tómate tu tiempo y luego lo podemos trabajar juntos. Así que, buena suerte. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte del ejercicio y vamos a escribir el gerundio de cada uno de estos verbos. Uno, ir, yendo. Dos, pedir, pidiendo. Tres, convertir, convirtiendo. Cuatro, preferir, prefiriendo. Cinco, servir, sirviendo. Seis, vestir, vistiendo. Siete, decir, diciendo. Ocho, seguir, siguiendo. Nueve, repetir, repitiendo. Diez, morir, muriendo. Once, poder. leer. Ese es un verbo bastante regular. El gerundio va a ser pudiendo. Leer, leyendo, creer, creyendo, traer, trayendo, y oír, oyendo. Bueno, vamos a ver las oraciones. Número uno, la maestra sigue diciendo que el francés es una lengua difícil de aprender. Dos, los avances tecnológicos están trayendo muchos cambios en la educación del siglo XXI. Tres, los estudiantes continúan pidiendo ayuda con sus ejercicios de álgebra. cuatro, cuatro, a esta cantante no le gustan las entrevistas con los periodistas. Sigue prefiriendo un contacto directo o indirecto con sus seguidores. Cinco, oye, ya están sirviendo, punto, corre, que no vamos a alcanzar un buen almuerzo. seis, en este canal vas a encontrar actividades para divertirte leyendo y escribiendo. Siete, muchas personas vistiendo luto se reunieron en el velorio de este famoso político. Ocho, practica tu español oyendo las canciones más hermosas de Latinoamérica. nueve, mi madre piensa que yo estoy siempre repitiendo los mismos errores de toda mi vida. Diez, yo compré cien años de soledad creyendo que era el libro más aburridor del mundo pero una vez lo empecé a leer no pude dejar de hacerlo. Once, mi maestro quiere que leamos el libro viviendo todo falta muriendo todo sobra. Doce, la constructora ha tenido cambios constantes convirtiéndose en una de las empresas constructoras más grandes de la ciudad. Trece, soy seguidores pudiendo ser líderes que este país necesita en la actualidad. catorce, siguiendo el sonido del teclado un buen músico puede adivinar el 95% del texto. Quince, con la creación de su tercera empresa mi hermano siente que sigue yendo en contra de lo que realmente debería hacer en esta vida. bueno amigos espero que este ejercicio y esta presentación les haya pedido les haya podido aportar algo nuevo al uso del presente progresivo o del gerundio en español. Esto ha sido todo amigos por favor suscríbete regálame o dale un like o me gusta es muy importante para mí y para el canal comente y comparte activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com bueno amigos hemos llegado al final de esta clase dedicada al tiempo presente progresivo casos especiales ese es el video número 7 si quieres profundizar muy bien en relación con este tema del gerundio en español yo espero que veas los videos de esta lista de reproducción o playlist desde el número 1 hasta el 7 muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video hasta la vista amigos vamos a ver